¡Vale! ¡Dámonos, güey! Cuidadito, que habrá la zumba para adelante eso. ¡Vamos! Estoy subiendo ya. Estoy subiendo ya. Estoy subiendo ya. ¡Para un momento! A ver si hay alguna cosa por aquí. Parece que por aquí no hay nada. Continuar a darle al final. ¡Qué duro! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! No veo la extracción, ni nada, amigo. Yo tampoco todavía. No sé si estará en la cara opuesta. Creo que estaba un poco después de la de comercio. Y la de comercio tampoco la veo. Sí, veo una o un carguero. Aquí encima mía. Un carguero. Sí, vamos. Sí, sí, es un carguero. Ah, no es la estación. Ha cambiado la forma de la estación. Los bols se generan distintas. Es como mola, tío. La estación es de comercio. Eh, coño. ¿Cómo ha cambiado? Sí, verdad. Todo lo que me pasó. Cuidadito que ahora corre mal. Sí, sí, vaya impulso. Pues si está la estación aquí. La otra no puede estar en la revolución. Y me suena. Hacia este lado. Mira. Ahí está. Voy. Te espero. Estoy ahí ya. Vale. Vale, primero las torretas, ¿no? Sí. Empezamos como el otro día. Una de abajo y ya está. Sí, vamos a ver si podemos llegar a saltar. Vale, ya va. A ver. Voy a llamar la atención. Esto es arriba. ¿No te han disparado? Ah, ahora. Vale, veo la torre. Ahí está. Ahí está. Yo te he fallado. Creo que me he cargado una ya. Aquí ya está el boquete. Vamos, más boquete. Uh, se me ha olvidado ponerle el... Vale. Donde estoy yo ya hay boquete, ¿eh? Eh, sigue disparando. Si te vienes para donde estoy yo, no te va a disparar. Oye. Ponte el casco y acuérdate. Vale, a ver si te veo. Abajo, en la zona... De hecho, estoy donde entramos el otro lado. Encima tú ya estoy. ¿Me ves? Vale, te he visto. En esta no había torretas, ¿verdad? Aquí todos los... Depósitos, generadores... Vale. Te veo. Vale. Eh, hostia, ¿no te he traído carga F4, tú? Sí. Ah, no, 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 no. Pues... Ya no hay core. Se ha apagado todo. Ya no te tienen que disparar. A ver, no hay ni gravedad. Tampoco ahora. Hostia, no juegas que podemos saquearlo todos. Sí. Me he cargado el core. No lo voy. Ya lo voy. Usted tiene primeros para utilizar en la pista... Eh. Venga. ¿Qué pasa, tío? Es que con... ¿Sabes? Lanzando cuatro roques a la vez O ocho Es que es una burrada, tío Oh, y tenemos todo para nosotros Sí Y un par de hostias, tío Ha sido, pum Dentro ¿Qué? ¿Multitool y a piñón? Básicamente, ¿no? ¿Por qué no dispara, tío? ¿Me has cargado? Sí A ver, ahora Multitool es muy volútil Y adivina qué hay aquí abajo Ah, bueno, ahí estaba el secreto, ¿no? ¿Qué más generadores? ¿Dónde era? Estaban por aquí abajo Aquí, aquí hay una puerta Mira, 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 ahí están Me llevo un par de acción Mira, no Esta multitud, tío, es muy bruta O sea, la desmantela de una estación Es... Esta de puta madre Oh, va a coger los depoitos de opción Ah, y de todo Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Más o dos Estás con disassemble, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Gracias? Aктú ¿Puedo? Oh, los cañones Otra antena, eh, veamos otra antena Las torretas las has pillado No, no, estoy adentro todavía Pues voy a por las torretas Acabo de encontrar la cocina Callón de llenes, eh, ahí a gusto Oh, almacén, he encontrado A ver qué había aquí Venga, le encontré minerales Sí, he vacío todo esto Me cogió todos los contenedores Ahora miro acá bien Oh, otro baño Hay que pillar un carrier para pillar Hardeners Tío, pero esto es todo Steel Plays Se pilla Bien, otro medicare, total efecto de oxígeno A ver si encuentras la zona Dónde están los plots ¿Dónde están los? Los de plantar Ah, en esta no era fuera en el carrier eso No, aquí también hay, también encontré Pues a ver, voy a irme de fuera A ver, a ver dónde puede ser De este fuera, de aquí No, vale, no, si todo esto es depósito de combustible ¿Qué me dice? Esto es del hangar, el paso Aquí está ¿Dónde andas? Bien, 18 plots Uy, qué bueno ¿Dónde está? Hola, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Pero como que ya va lo que es, tenemos un juego de carga que tiene cosas más interesantes Eso sí, le hemos dado un pequeño repasín, eh Madre mía Vale, no hemos cogido comida y me he dado cuenta de que tengo casi media barra solo Vale Vale Voy a dejar las cosas... Uy, boludo, el inventario de la nave Dejo dos de comida ¿Has traído comida? Traído dos a la mesa Bueno, no, déjame... Déjame hacer el inventario con uno, creo que vale Dejo los dos que ya me acabo de comer, no está a tope Ahí está Vale No... Madre mía Parece... Claro... No... Estoy encantado Es una gente que usó la cama No tenía taza yo estoy tú yo también vamos a buscar cargueros quítate el casco sí, me lo quitas seguiremos en este sentido, a ver si aparece algo otra estación ¿dónde? esa es la de la de trade, la de comercio creo pues entonces vamos en sitio tarion, mira, parece a mi sí, sí, porque me has venido a la estación hacia aquí vamos hacia ahí no puede ser, me quedaba el planeta a la derecha sí creo que quedaba el planeta bueno, igual venías girado tío no me jodas que estás en el espacio igual venías girado entonces vamos damos la vuelta entera y ya está si con esto no cuesta nada dar la vuelta nada más si lo queremos es buscar cargueros normalmente hay que dar un rato por aquí vueltas y ya está no 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 no